En la tarde del martes se presentó en el Centro Cívico Julián Besteiro el libro Memorias del Lega, escrito por Daniel Abanda, director de comunicación del Club Deportivo Leganés, junto con David Aguilera, periodista de Europa Press, y con el prólogo del también periodista Julio Maldonado Maldini. Precisamente Maldini fue el encargado de presentar un acto al que acudieron multitud de personalidades del mundo del deporte, en especial del Leganés, y donde tuvieron protagonismo Victoria Pavón, presidenta del club, el excapitán Óscar Fernández y Carlos Álvarez, el autor del gol del ascenso. Yo vivía al Lega cuando jugaba en tercero y en segundo, y campos de tierra, porque ahora ves a los niños jugar, prácticamente niños infantiles de cualquier categoría, les voy a jugar en tercero, porque el Lega jugaba a los campos de tierra, y yo me acuerdo que yo me iba a, incluso a los desplazamientos, me acuerdo de un famoso partido en tinto, que ganamos terreno con un gol de Moreno, en el que luego quiero hablar, porque ha sido mi primer darito en el futbolístico, ni Maradona ni nada, Moreno, era el jugador del Lega. Bueno, hay una primera parte que es esa crónica del ascenso, a la que le doy la gracia a todos los futbolistas de ese año, primero por haber cumplido ese sueño, y luego por, de acuerdo al técnico por supuesto, por habernos ayudado a contar historias, anécdotas, que veían posible ese relato. Y luego todo el trabajo, sobre todo de biblioteca, el grupo de biblioteca lo ha tocado más a David, y es el que más ha sufrido esa parte. Ha sido una labor de enriquecimiento absoluto, yo creo que para mí es por lo que más me quedo de este libro, el haber descubierto no solo cosas del Lega, sino de toda la ciudad, y el haber llamado a la puerta de futbolistas que llevaban fuera del foco 10, 15, 20 años, y saltarles casi las lágrimas, ¿no? Luego subir a Oscar Hernández por aquí, una de las entrevistas seguramente más emotivas, no fue lo que he hecho en el libro, sino a lo largo de mi vida, pero igual es un trabajo muy bueno. Bueno, este libro llevamos más de seis años, y a los seis años que llevamos juntos con Dani en el club, que es desde que empezamos nosotros, se empezó a adquirir ya este libro. Ya nos reíamos todos cualquier anécdota a Dani, y también para las memorias del ascenso, porque desde el primer día tenía este proyecto. Pues la verdad es que el viaje es inolvidable, es un viaje cargado de nervios, cargado de ilusión, de tensión, y de lágrimas, y de lágrimas y de abrazos con gente, con aficionados que llevaban mucho, mucho tiempo esperando ese momento. Muy bien lo he dicho él, el ascenso a segunda es algo más que el ascenso a primera si se produjera alguna vez, o sea, porque entiendo que lo llevábamos esperando mucho tiempo. Es honra de mucha gente, de mucho trabajo, de muchísimas sesiones, muchos kilómetros, y bueno, lo meto yo, pero en verdad lo mete toda la pandilla, como lo entiendo, y toda la gente que vive esto. Bueno, lo metes tú, pero hay que encima de chilena, o sea, tampoco es un gol de empujarlo, o sea, justo el gol es un golazo, o sea, es un gol de una plasticidad, ¿verdad? Sí, a ver, no, nunca he metido uno, no espero que vuelva a meter otro. No, elegiste bien, elegiste bien. La única chilena de tu vida es... Sí, sí, el gol sí, sí que había intentado una con un peor final, pero sí, el gol desde luego. Al concluir el acto, todos los asistentes pudieron fotografiarse con los protagonistas y disfrutar de un catering gracias a Coca-Cola, Mau y Domino's Pizza, en lo que fue una tarde para el homenaje al pasado, presente y futuro del debate. ¿Qué hacía un poco? ¿Qué hacía un bit pescado? Lo miró de unàngot Every Man. La María Rubén 보니까 gives чисles continuation y hearten las cuantas everything. ¿Qué hacía de la luzoni para elсемión, Laندilla ¡Vamos! Alcaldenas poured.